Si te chiflan las paellas o los arroces con marisco, este es tu plato ideal, sobre todo si te gustan con mucho arroz y poco tropiezo, porque esta es esa receta. En primer lugar, cubriremos el fondo de la paella con aceite de oliva virgen extra. La paella es este instrumento en el que vamos a hacer esta receta, ¿vale? Que mucha gente le llama paellera, pero se llama paella. Esta receta solo tiene dos ingredientes, por un lugar, las quisquillas, que es lo que estamos añadiendo ahora y las vamos a sellar, y por otro, los gambones, que haremos lo mismo, también los sellaremos, ¿vale? Entonces, dos o tres minuticos a fuego medio-alto por cada lado. A esto le añadiremos sal y ajo laminado. Cogeremos una espátula o un utensilio de cocina que tengáis por ahí para darle la vuelta a las quisquillas o camarones y no se quemen. Este es un paso muy sencillo, se trata solo de sellar, como hemos dicho antes, ¿vale? Dos minuticos por cada lado a fuego medio-alto, ¿vale? Estar dándole vueltas todo el rato, que no se quemen, y la retiraremos en un plato. Como dirían los chefs, lo reservamos, lo reservamos en un plato aparte, ¿vale? Y ahora os lo voy a enseñar. Tienen que quedar con esta pinta tan espectacular, que la cáscara esté ahí como rojita y buena, pero que no estén hechos del todo, porque luego los vamos a volver a echar al arroz, ¿vale? Venga, repetimos el paso con los gambones, ¿vale? Esto en vez de dos minuticos, pues lo dejaremos tres. ¿Por qué? Porque son mucho más gruesos, tienen mucho más chicha, pero aún así, tampoco importa si se quedan medio crudos, porque también los volveremos a echar al arroz. Muy bien, echamos otro chorico de aceite, porque si se ha ido evaporando o se ha ido perdiendo, porque queremos que luego sobre un pelín de aceite, ¿vale? Entonces, sellamos, vamos dando la vuelta, hasta que se vean los gambones así también, ¿vale? ¡Perfecto! Mientras le damos la vuelta a los gambones, os cuento un poquito, ¿vale? Este tipo de mariscos es súper bueno, porque son muy ricos en hierro y en fósforo. El hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos, estos transportan el oxígeno por todo el cuerpo. Una ausencia o deficiencia de hierro puede llevar a tener anemia, a tener debilidad o cansancio, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis los niveles de hierro adecuadamente. Por otro lado, el fósforo es crucial para la salud ósea y dental, así como para la función celular y generación de energía. ¿Vale? Así que si queréis estar potentes, queréis ir a currar y a darlo todo a tope, a comer gambones y a comer quisquillas. ¡Mirad qué vintage! Una vez sellados los gambones y las quisquillas, ¿vale? Echaremos el arroz. Dos vasitos, ¿vale? Más o menos hasta arriba. Pero antes, limpiaremos todos los pelicos, todos los bigotes que hayan soltado los gambones de la paella. Una vez que hayamos echado todo el arroz, cogeremos una espátula y menearemos como vais a ver. Damos vueltica para que todos los granitos de arroz absorban ese sabor increíble que hemos generado en el aceite. Lo siguiente que necesitaremos es un buen caldo de pescado o un buen fumet. ¡Pero tiene que ser bueno! ¡Tiene que ser bueno como este! ¿Vale? Espectacular. Ya sabéis dónde está. ¿Vale? Os lo recomiendo. Parece que estáis comiendo la típica paella en un restaurante de la playa. Súper, súper logrado. ¿Vale? Muy bueno, de verdad. Las cantidades de caldo suelen rondar los tres vasos por cada vaso de arroz. Entonces, echaréis tres vasitos de caldo de fumet por cada vaso de arroz que echéis. Pero mucho cuidado porque cada vitrocerámica o cada esto es diferente. Entonces, tenéis que estar muy atentos. Tenéis que pillarle el truquillo, ¿vale? Es difícil. ¡Difícil! Es importante no menear ni mezclar el arroz mientras se cocina con el caldo, ¿vale? Es muy importante para garantizar que el arroz se cocine de manera uniforme y esté bien, ¿vale? Si lo agitáis demasiado se va a liberar el almidón. Entonces, eso va a hacer que el plato al final esté como pegajoso y esté con una textura como rara, ¿vale? Entonces, os recomiendo que no meneéis ni mezcléis nunca el arroz una vez que hayáis echado el caldo, ¿vale? Antes sí, pero después no. Ponéis el fuego a tope, ¿vale? Hasta que hierva. Mientras tenemos este fuego a tope, ¿vale? Echaremos las quisquillas y los gambones de manera uniforme y ordenada, ¿vale? Y os sigo contando lo del almidón, que es un tema importante y que creo que tenéis que saber. Habíamos dicho que si meneabas el arroz y el almidón se expulsaba, pues lo que pasaba es que conseguías una textura como pegajosa. Pero es que aparte lo que consigues es una consistencia desigual y haces que unos granos se cocinen de una manera y otros de otra, ¿vale? Y no es plan. Por último, aparte de la consistencia y la textura, afecta el sabor, haciendo que sea más pesado o menos sabroso de lo esperado. Así que haréis como estoy haciendo yo. Cogéis una espátula, cogéis el utensilio este, pim pam, y vais aplastando, vais machacando para que suelten los jugos los gambones, todo eso, ¿vale? Pero no meneáis. Cogéis sal otra vez y echáis un poquito. Y mirad, ya está cambiando el color, ¿vale? Habréis bajado un poco la temperatura. Una vez que hayáis echado ya las quisquillas y los gambones, bajáis la temperatura mínimo a la mitad. Si pensáis que os habéis quedado cortitos de sal, pues echáis un poquito más. Pero siempre es mejor un poquito menos que un poquito más, porque como os queda desalado, eso ya no tiene remedio. Mirad que pinta, ¿vale? 17 minutos a fuego medio, medio suave, ¿vale? Y tenéis este pedazo de resultado. Si tenéis alguna duda, porque yo estoy todo el rato hablando muchísimo y seguramente me deje muy bien de cosas, pues me la ponéis en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, un pedazo, pedazo de like. Y lo más importante para mí, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Y nada, cada día le estoy pillando más gusto a esto de los vídeos. Me está encantando. Entonces, nada, cada vez saldré un poquito más en los vídeos. Porque es que le estoy pillando el tranquillo, ¿vale? El siguiente vídeo, nos vemos otra vez. No sé, me ponéis lo que queráis. ¿Qué os apetece? ¿Unos mejillones? Pues hacedos unos mejillones, ¿vale? O lo que queréis. Me lo ponéis en los comentarios. Yo soy vuestro siervo. Hago lo que queráis. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.